¡Suscríbete! Ahora, perdón, por lo que van a dar. ¡Y una vez! ¡Y la siguen! ¡Y de la provincia de Barta, Mierda! ¡Y dónde están las formas, para los polinesios! ¡Que se escuchen! ¡Hola, hola! Y arriba lo que he seguido es el epipasa. ¡Los de los amigos de Gibán! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mente de México! ¡La mente de la mandata! ¡Pregunté! ¡Eso! ¡Pregunté! ¡Cuánto te quiero cuando te veo! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡Cuánto te quiero cuando te veo! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡Pregunté! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡Pregunté! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡Cuánto te quiero cuando te veo! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡La manda suerte no me va a pasar! ¡Hola! ¡Y esos abracitos arriba! ¡Pregunté! 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 ¡Aquí lo damos! 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 En el mundo, en el mundo, en la vida, en la vida ¡Ahora! ¡Sanque, pasanque, 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 pasanque! Esa bonita bonita La hora para el Bolón del Perú ¡Eso, la chica, está arriba! ¡Eso, la chica, está arriba! ¡Eso, la chica, está arriba! ¡Eso, la chica! ¡Y otra vez! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Arriba y pan! ¡Cogra la campana! ¡La rompe la una, la rompe la marrompe! ¡A bíblica el vene de! ¡Saludos tuos! ¡Gro un vene de! ¡Felices heraldas! ¡Hoy a Morrides y sus patrones! ¡No me daré la patrón! ¡Es un gran orgullo! ¡No me daré la patrón que voy a morir! ¡Y tú, si, si! ¡No me daré la patrón! ¡Ahora! ¡Y solamente tú mi corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Y otra vez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy! ¡Y dale, dale, mujeres! ¡Y arriba de las mujeres! ¡Muy! 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 ¡Y dónde están los solteros? ¡Los solteros arriba! ¡Los hombres, los hombres solteros! ¡Los hombres solteros! ¡Los hombres solteros! ¡Y dónde están las mujeres solteras arriba? ¡Hay más mujeres! ¡Baila, baila! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Los hombres solteros! ¡Muy! 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 en Chifal a la ruta que lo vas a llevar con la gente linda de Chifal la gente linda de Guamantampa la gente tarriqueña y esa bracita se ríe bracita se ríe esa mamorita mamorita no te vives las IU chifal 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 ¡Aquí va por los bolillos para ti! ¡Aquí va! ¡Hey! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Carbancita! ¡Oye! ¡Vamos con abajo y llena! ¡Esta! ¡Hey! 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 ¡Ahora! ¡Vígan! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y esa Huynmecita! ¡Vamos que ya! ¡En el Don Salud! ¡Aquí va a estar los amigos! ¡Se despenden los romos! ¡Ay, ay, ay! ¡Amaya! ¡Carina! ¡Coño! ¡Aladio Roberto Martina! ¡Patrina Salazar! La camioneta, bailando en la vida Tu reina, tu reina Y donde están las palabras? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Esa no! ¡Dante! ¡Dante! ¡Infíritas, bailandoеть! ¡Exupa! ¡Adiós! ¡Infíritas! 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 ¡Ahí looked a díaiana! ¡Ahí dose i siden! Y donde están batiendo un algo a miro No puedo te quiero, me voy a robarte Y me voy a arrepentir, yo no quiero No puedo te quiero, me voy a robarte Y vamos, vamos, ya la justa Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oiga, la banda! ¡No te pierdes dentro! ¡De mi corazón! ¡Sí! ¡Y ya porque lo vi todo! ¡No te pierdes dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¿Los gira? ¡Los guapas切ores! ¡Vamos! ¡Albín? ¡Los mucinos're níbeón! ¡Los mucinos're níbeón, que huele Groceri se ríem, los reyes de este plano... ¡Ame! ¡Vane Feel Hamduhs ¡ váy! ¡Voyita nubi! ¡Voyita nubiquita! Labacka nubiquita Hey! ¡Vane 더 down! ¡Suscríbete! 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 Déjame lo pegué, pero vete, vete, vete Quiero ayudarte por ese amor Porque yo no puedo, no puedo olvidar Así no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Así no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Así no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y yo quiero, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ay, 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 ay ¿Cuántas bajas tendré que tomar para adelante? ¿Cuántas bajas tendré que tomar para adelante? ¡Vamos! 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 ¡Venga fuertelavamente! ¡Que siga, siga, siga! ¡Vaya lawante amigos me sueltan mis na colors! ¡Ven, que chaste! ¡La voz del rocío! ¡Usi y un día para el campeón! ¡Mena! ¡La vida del pacarón! ¡Salud, la vida del pacarón! ¡Salud, salud, salud! ¡Ya! ¡Buena! ¡Voy en! ¡Y a tu hija! ¡Salud, salud! ¡La vida del pacarón! ¡Bueno, la vida del pacarón! ¡La vida del fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡A la vida del pacarón! ¡A la vida del pacarón! ¡Eso! ¡Horquina del pacarón! ¡Casidosa! ¡La subaíta! ¡La vida del pacarón! ¡Muñezas más bonitas! ¡Arriba, pimpán! ¡A los antineros de pimpán! ¡A los agradecidos de pimpán! ¡A los antineros 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 de pimpán! ¡Gracias!